Hoy aprenderemos la diferencia entre diptongo y hiato. Para aprender qué es diptongo y qué es hiato, tenemos que saber que hay vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son A, E, O y las vocales cerradas son I, U. Como ya muchos sabemos, las palabras se dividen por sílabas para poder encontrar dónde lleva el mayor golpe de voz y por ende si lleva o no la tilde. En el caso del diptongo, cuando separamos por sílabas una palabra, es porque dos vocales quedan en la misma sílaba porque el golpe de voz hace que las dos las lleven. Por ejemplo, piano. Nosotros no decimos piano, decimos piano. O sea que tiene dos sílabas, piano. En esta sílaba, pia, tiene la I y la A. Ahí es donde hay un diptongo. Y en el caso del hiato, es lo contrario al diptongo. Las dos vocales quedan separadas de las sílabas porque el golpe de la voz así lo exige. Como por ejemplo, la palabra maestro. Nosotros no decimos maestro, decimos maestro. Y la A queda separada de la E automáticamente cuando decimos la palabra por sílabas. Esta separación de vocales en las sílabas es lo que se conoce como... Yato. A continuación les voy a dar unos tips de cómo encontrar diptongo o yato en una palabra. Dos vocales abiertas siempre constituirán dos sílabas aparte. Esto quiere decir que dos vocales abiertas formarán siempre un yato. Vamos a ver ejemplos con algunas palabras que tienen las vocales abiertas juntas. Siempre las vocales abiertas van a quedar en sílabas aparte, o sea que siempre hay hiato. Pero esto no ocurre con el diptongo. Vamos a ver. En los diptongos sí podemos encontrar vocales abiertas y cerradas. Vamos a ver las combinaciones y luego unos ejemplos. Estas son las combinaciones posibles de diptongos. Vamos a escribir un ejemplo de cada uno. Estos son algunos ejemplos de diptongo. Como podemos ver, cuando decimos la palabra, en la sílaba están las dos vocales juntas, no las separamos. Así. Y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí ya aprendimos qué es hiato y qué es diptongo. Que en el caso del hiato, las vocales no van a quedar juntas en las sílabas. En el caso del diptongo, las vocales quedan juntas en la sílaba. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando una de las dos vocales lleva tilde? ¿O cómo hago para saber si lleva tilde? Existen dos tipos de hiato. Uno es el hiato creciente y el otro es el hiato decreciente. El hiato creciente es aquel en el que la primera vocal es la que lleva el acento, por lo tanto lleva tilde. En este caso, que es la palabra María, la vocal que lleva el mayor acento es la i, por lo tanto le pongo tilde. A este tipo de hiato se le llama hiato creciente porque es la primera vocal entre las dos, la primera es la que lleva la tilde. Ahora veamos el ejemplo de hiato decreciente, en el que de las dos vocales, la segunda es la que lleva la tilde. Este es un ejemplo de hiato decreciente porque la segunda vocal de este hiato es la que lleva la tilde. Tenemos hiato creciente, hiato decreciente. Hiato creciente cuando la primera vocal del hiato es la que lleva la tilde. Hiato decreciente cuando la segunda vocal del hiato lleva la tilde. Los felicito por haber aprendido hoy sobre diptongo y hiato. Si tienen alguna duda sobre este tema, déjenme en los comentarios. Y por favor recomienden este canal para que aprendan bastante de gramática y ortografía. Nos vemos en una nueva lección. Gracias por ver el video.